Trae de mi hombre ya, con eso quiero, trae de mi hombre ya, te lo quiero. Un camino de esperanza, la casa del romero, un camino de esperanza, la casa del romero. Un camino de esperanza, la casa del romero, un camino de esperanza, la casa del romero. Un camino de esperanza, la casa del romero, un camino de esperanza, la casa del romero. Un camino de esperanza, la casa del romero, un camino de esperanza, la casa del romero. Un camino de esperanza, la casa del romero. Un camino de esperanza, la casa del romero, un camino de esperanza, la casa del romero. Un camino de esperanza, la casa del romero. Un camino de esperanza, la casa del romero.